Muy buenas y muy bienvenidos a un nuevo video para mi canal Yo soy Comejogos y vamos a jugar Pero antes de empezar a jugar os voy a recordar que si queréis jugar a estos juegos de trabaperras online Simplemente tenéis que clicar en el link de la descripción, os llevará a esta página Y ahí a la hora de registrar os ponéis este código Y podréis tener hasta el 100% de vuestro primer depósito para poder jugar Y conseguir dinero real para vosotros para ir a hacer una cena con vuestra pareja O simplemente si tenéis mucha suerte, tenéis unas vacaciones pagadas Así que dicho esto, vamos a empezar ¡BONOS! ¡PREMIO! ¡BONOS! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bonos! 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 ¡Premio! 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 ¡BONOS! ¡BONOS! ¡PREMIO! ¡PREMIO! ¡BONOS! 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 ¡PREMIO! ¡BONOS! 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 ¡PREMIO! ¡BONOS! 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 ¡PREMIO! ¡BONOS! ¡BONOS! ¡PREMIO! ¡BONOS! 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 ¡PREMIO! ¡BONOS! 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 Bonos 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 ¡Premio! ¡BONOS! 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 Avances. Uno, dos. Avances. Uno, dos. ¡Bonos!